¡Os habla Stanley! ¡Menudo Dito nos espera en la ciudad de los sueños! Muy buenas gente, sed bienvenidos a Cyberpunk 2077. ¿Sabéis dónde encontraréis a las leyendas de Night City? ¡En el cementerio! Bueno gente, comenzamos nuevo capítulo de Cyberpunk 2077. Comenzamos desde nuestro apartamento, aunque ya habéis comentado que podemos comprar más apartamentos, ¿vale? Y compraremos alguno, no sé en qué momento, pero compraremos alguno y también visitaremos algún apartamento por ahí. Y teníamos que llamar a Riz, ¿vale? La misión es la siguiente. Así que el plan es engañar a un exmilitar y traficante de armas internacional en su propia casa. Engañar a Hansen, ¿vale? Pero primero hay que secuestrar y hacerse pasar por un par de runners delincuentes especializados en los secretos perdidos del ciberespacio. Nos tenemos que hacer pasar por los pelirrojos, ¿vale? Aquellos de la ruleta y tal. ¿Demasiado fácil? ¡Guay! Pues intenta hacerlo desde dentro de un maletero cerrado. ¡No va! Vale, perfecto. Pues vamos a llamarle a Riz, a ver si nos amplía un poco la información. Porque no sé lo del maletero a qué santo viene, ¿vale? Bueno, a ver qué nos dice. ¡Ey! Ya está hecha la intervención. V, espero que hayas asimilado bien el trabajo de Farida. Es hora de interceptar y suplantar a los netrunners. Hay un ligero contratiempo. No tenemos acceso al sistema de Caron Exotics. Nos habrán descubierto. ¿Qué? ¿En serio? ¿Los hemos perdido? No del todo. Conocemos su última posición en el Distrito 0. Venían hacia aquí. Busca un punto elevado cerca de la entrada a Doctown. Debes captar el rastro mientras van al punto de reunión. Vale, perfecto. Bueno, pues esto está. Vamos a ver, a 45 metros. No sé si será el ascensor, ¿no? Vale, voy a pillar por aquí el punto de TP. Vamos a hacernos un teleportar a Golden Pacific. Y recordemos que en el último capítulo nos habíamos instalado una máscara o una especie de doble identidad digital debajo de nuestra cara que la podemos activar o desactivar, creo, o la podemos activar en algún momento con intención de engañarle a Songbird en algún momento. Lo que pasa es que no sé si va con esta misión o no. ¿Estás en la zona de Doctown? Sí. Busca un punto elevado. Tienes que confirmarnos cuando aparcan. Vale, un punto elevado. Vale, me he mandado por aquí la quest. Habrá que subir aquí por los andamios. Me pongo. Vale, a ver si subes. Por aquí, por favor, ¿eh? Ahí. Vale. Subimos. Y deciros que ya me he instalado, por fin, las garras mantis. Os las puedo enseñar. Las tengo en el número 4. Son estas de aquí. Vale. Bueno, no voy a darle por acaso a atacar. No voy a ser que aquí la liemos, ¿vale? Se nos ponga alguien un poquito chulo. ¡Otea! ¡Judi, perdona! Muchajito Juni. De Judy, perdón. ¿Qué es esto? Imagínate Junta. ¡Hostia, está en la playita, tú! Saludos desde la ventosa. ¡Oregón, ole! Vale. ¡Hostia, tú! ¡Qué bueno, ¿no? Es como si... Da la sensación casi como si estuviese de vacaciones, ¿no? Judy fue una de las que nos dio su piso. ¿Vale? Recordemos las llaves de su piso. No sé cuál será. Me imagino que será donde estuvimos ahí haciendo las misiones, ¿vale? Bueno. Vale. En estar sentada y sin hacer nada, para variar, es relajante. ¿Cómo va todo por Night City aguantando? Pues podréis mejor. ¡Venga, genial! Debo decir que genial. Aunque, bueno, estamos aquí un poquito liados. Pero bueno, sigo con el Relic. Pero estoy en ello. Y te lo vas a solucionar. V siempre lo haces. Me tengo que ir. Me llaman los mayores. Sus abuelos. No entiendo qué es con quién se fue. Vale. Pues nos ha mandado un saludito. Lo cual está muy bien. Se agradece. Vale. Pues entonces lo que os digo. Las garras mantis estas simplemente me las he instalado en el Cyberware. Me he estado chetando el Cyberware. Ya a este punto de la historia me he gastado bastante pasta. Todo lo que teníamos hasta ahora me lo he subido a nivel 5. Porque ya teníamos piezas de las de mejora a nivel 4+, nivel 5. Entonces llevo lo mismo. Solo me he instalado dos cosas nuevas. Que son. Este, digamos, esta armadura extra. ¿Vale? Teníamos estas dos ya. Bueno, pues esta de nivel 5 ya evidentemente. Y las garras de mantis. Me he puesto estas de garras mantis térmicas. Porque para la perk específica del DLC. Vamos a ver por aquí. Aquí, ¿vale? Las perks estas del Relic. Me pillé lo de garras mantis. Evidentemente, si no tienes garras mantis no lo puedes utilizar. Y bueno, pues se supone que las garras mantis paralizan a los enemigos. Y aumentan la probabilidad de desmembrar durante 10 segundos. Es algo así como un extra. ¿Vale? Entiendo yo. Vale. Recargar. Conseguir. Ah, vale. Se puede poner y quitar. Cosa que no sabía. Vale. Y luego además de eso. Creo que también voy a pillar este. Me están mirando un poquito a ver qué cosas coger. Porque tenemos otros 3 puntos. ¿Vale? Análisis de vulnerabilidades. Tunelación de datos. Esto va por monocable. Esto va por proyectiles. Esto va por brazos de gorila. O sea que es como tienes que elegir cuál llevar. ¿Vale? Nosotros hemos elegido garras de mantis. Pero esto. ¿Vale? Ocultación de emergencia. Al activar camuflaje óptico en pleno combate. Pulsando el botón central. Los enemigos te perderán de vista. O sea que si estás jodido en un momento. Esto es un rollo sigilo. Me lo voy a pillar. Y luego cuando tengamos más puntitos ahí tenemos. Pillaremos también protocolo sensorial. No sé si lo usaremos. Pero bueno. Lo pillamos. Lo pillamos por ahí. ¿Vale? Pues ya probaremos las garras de mantis entonces. Hay que esperar. ¿Vale? Hay que esperar aquí. Pues entiendo que algo de la información que nosotros conseguimos de los pelirrojos. Por lo que nos ha dicho Reid. Ha fallado. Vale. Ahora necesitaré tu confirmación visual. Escanea los vehículos cercanos. Algunos será el de ellos. Vale. Supron Barguest. Este ya estaba cuando hemos venido. Vehículos cercanos. Camión. No. Este. Alvarado. Taracata. No reconocido. ¿No? No. No. Vale. Aquí viene. Aquí viene. Aquí viene la comitiva. ¿Va a ser esto? Veo un convoy con los matones de Hansen. Aunque dudo que los runners lleven escolta. Seguiré vigilando. ¿No es el convoy este? Tienen pinta de ser refuerzos para el estadio. Ah. Refuerzos pero para otro rollo, ¿no? Vale. ¿Y qué hay que hacer? Escanea los vehículos de la intersección. Vale. Es que no hay más vehículos. Supongo que... Ah, aquí viene. Vale, vale. Van a ir viniendo más. No veo a los objetivos. Furgoneta. Una Thornton. Vale, vale, vale. Por aquí viene Afluencia. Por la derecha. Ojo, camión. Si le doy al escáner se paran, ¿eh? Vale. Tengo que ir escaneando y viendo a ver lo que me canta. Si no me dice nada... Mi rastro de su buga. Se han dado la hostia. Se acaban de pegar la galleta, tú, esos. A tres por hora. ¿Y este? Un corte se le ha pegado y ha provocado un atasco. El coche es poca cosa. Muy normalito. Seguro que no son ellos. ¿Qué cojones, tío? Es raro que... No sé. Como que cueste tanto, ¿no? Igual tengo que aquí hacer algo con estos. A ver. No. Si ya lo he escaneado. ¿O no? Ojo, motos. Motoristas. ¿Van a ser estos dos? ¿Van a ser estos dos? Un par de moteros. No creo que cambiaran dos ruedas por cuatro en el último momento. No, no es su estilo. A por el siguiente. No. Vale, aquí viene otro. Este es más tipo clásico, ¿no? Ahí están. No hay duda. Los dos runners van dentro. ¿Tenemos la señal? Sí. Es este. Ah, lo que le hemos... Ya tenemos. Ya no se nos escapan. Vale, vale, vale. Buen trabajo. Vale, vale, vale. Le hemos pillado la localización, entiendo. Algo así como la señal GPS. Para poder localizarle. What? Aún queda para la reunión con Hansen. Pararán en algún sitio para echarle el rato. Vale. Vale. Han aparcado. Y han salido del coche. Ahora se dirigen a un club. V, es tu momento para entrar en el coche. Ahora. Pero que está bajo tierra. Que me estás container. Vale, tenemos... Ojo, cuidado. Tenemos mensajito por aquí o algo, ¿eh? No, esto no. Esto no. A ver. Tengo mensajito por aquí. ¿De quién? Mensaje de Songbird. Estoy contigo. Eh... Bueno, es la hora de la verdad. Está todo en juego. Pero estaré contigo hasta el final, ¿vale? No voy a irme a ninguna parte. Lo sé. Todo va a salir bien. Vale. Es que claro, el tema de Songbird es como que no nos había contado toda la verdad. Realmente... Eh... No nos lo creemos del todo lo que nos está diciendo, ¿no? Recuerda, no sobreanalices. No dudes. Solo vas a meterte en tu propia cabeza. Nos vemos. Como que Songbird nos estaba orientando a hacer una línea y rid otra, ¿vale? ¿De dónde, hostias, tengo que ir tú? Ah, está por debajo. Vale, 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 vale. Está... Está... Habla con Reed otra vez. ¿Vale? ¿Estás en posición? Ya estoy. Joder. Vaya buga. Venga, que te descentras. Venga, que no hay luz. Ojo, abrí maletero, perdona. Desde aquí. De momento todo sobre ruedas. Esto es lo que nos decía la misión del maletero. Sube al coche. Esto es lo que nos decía... ¿Y a dónde, hostias, voy? Voy a guardar, chaval. ¿A dónde, hostias, voy? En el maletero. Bueno, claro, voy con ellos. O sea, me entiendo que hay que esperar a que vengan los pelirrojos. Y voy con ellos, a donde sea. Ah, no. Me meto a hackear el vehículo. Hostia. Tengo las cámaras del coche. Vale. Última comprobación. Asegúrate de que esté todo listo. Vale. Cámara número uno. Cámara número tres. No hay mucha historia, ¿no? Vale, ya está. Y hay escáner. Igual hay más cámaras. Ah, sí, sí. Había que ir avanzando hacia adelante. No solo darle para adelante y para atrás. Vale. Hay hielo muy mejorable. Perdón. Ya debería estar. Dame un sec. ¿Por qué? ¿Qué haces? Calibrar el hielo. Está implementado de una forma bastante chapucera. Vale. Pero no te arriesgues tontamente. Ay, la hostia. Esto nos puede ayudar en la misión, ¿no? E9, E9, D. Vale. Podríamos empezar de aquí ninguna. Por lo tanto, hay que ir para abajo. Podríamos empezar por E9. E9, E9, BD. Voy a empezar con eso y con eso es suficiente, ¿vale? E9, E9, BD. Y si me sobra alguno, le metemos otro. Otro E9. Y ya está. No, no podemos. No me llegaba el 1C. Pues ya está. Le meto este y fuera. 9, E9. Y ahí, listo. Nada mal. Vuelves a esperar. Los VIP están de vuelta. Ahí viene. Y a punto de entrar. Vale, céntrate. Vale, cambio de cámara. A ver. Vale, vale, vale. Tiene cámaras exteriores, derecha e izquierda. Luego tiene la frontal. Y luego la interior. Vale, en principio la interior. ¿Qué les vemos a los dos? Vale, es como si tuviese una cámara en cada retrovisor. Hacia adentro, hacia atrás. Oh, a moins que se sois este putain de cul de bois. Se trupe partout. Desde dentro. En todos los sens. No tiene muy buena pinta. Tampoco se fían, ¿eh? Escuchar la conversación. Espera, voy a poner la oreja. Podría ser interesante. Oh, él ha foutu le feu au cul de todo el mundo cuando él ha abattu cet avión. El risco est élevé, oui. Sí, pero este trabajo está bien. Hemos hecho nuestra parte, luego se dispararon. Oh, putain de cul de bois de su madre. Hace que tú hagas eso hoy. Te había dicho de no abrir esta última putina. Lo hacen por la... Sí, lo hacen solo por la pasta. A ver, relájate un poquito. Tranqui. Espera. El que soy el maletero soy yo. ¿En qué penses de Hansen, quiero decir? Lo vi hablar con el comisario. Y le dio una palmadita como si fuera un perro. Y ni se quejó. O sea que está comprado. Un hombre duro. Él va a sobrevivir a todos los que le he balancen. Sí, duro. Justo como yo los amo. Si ellos tienen el que se va con. O bien, si se acaban el tiempo. Le voy a decir ya anular. No me la voy a jugar. Yo que sé, igual la liamos. Vale, conduce hasta el punto del encuentro Esto huele muy mal Seguimiento de Netrunner hostil en curso Vale, vale, esto huele muy mal, gente Este coche se va muchísimo Y ya sabemos cómo soy yo al volante Así que cuidadín Esto huele a ostionar Esto me da que puede fallarse Me da, eh, me da Controres desactivado Quita cojones Puto medio Reinicio el sistema Vale, 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 ya pillo No, 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 no Era por detrás, era por detrás Quita, 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 quita Era por detrás Hemos perdido GPS Ah, y ahora me lo manda por delante Bueno, vale, vale, vale Todos los caminos llevan a Roma A ver, a ver Vale, 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 vale Aquí, vamos, vamos, vamos Pone muy nervioso lo de la sirena, tío Vale, rotondita Vamos a pillar por donde nos marca el GPS Podría haber acortado Pero por si acaso No me salgo aquí de la ruta mucho Madre mía Este cote se va que flipas, eh Lo tocas un poquito Y cuidado Venga, ahora le voy a dar zapatilla un poco Un poquito Vamos ahí Oye, vete un poquito Por ahí Vale, 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 vale Estamos llegando, estamos llegando Estamos llegando Caraje Ojo, ojo Cagal, cagal, ¿qué? No, no, no Vale, vale Ahí va Esto sí que no me lo esperaba No pensaba que ¿Qué creías que iba a pasar? ¿Que íbamos a amordazarlos Y a esperar a que se escapasen? ¿De verdad? Ah Es muy sencillo Ellos son nosotros Elegí nosotros Sí, sí A estas alturas de la aventura ya Como que No te sorprende nada, ¿no? Pero No pensaba que Nos volvíamos a cargar A siempre a la sangre fría El plan era Matarlos y lo sabías Eso Alex No Le voy a decir que no sabían Es que no tengo ni idea Era realmente Es una puta partida de espías Y ellos no estaban ni jugando Eran inocentes No describiría así A dos delincuentes Profesionales Esos inocentes Como los llamas No habrían dudado En robarte lo que tienes O en meterte una bala En la cabeza Daba la sensación De que solo era por el dinero Pero tampoco nos vamos a poner A discutir ahora, ¿no? O sea Tenemos disfraces nuevos listos Pero aún tenemos que quitarles Los códigos de acceso Debe de tener los horror Debe de tener Vale Descarga los códigos de acceso El servidor central Escaneamos No Ah, vale De aquí Ah, la ropa pillamos Conjunto de Netrunner Equipamos directamente Me lo he equipado ya El conjunto de Netrunner Sí Sí Por lo menos la ropa Es diferente Madre mía Este es el conjunto de Netrunner Si parece que vamos aquí De fiesta otra vez Bueno Y este De aquí pillo Seguro que ella tiene los códigos Seguro que ella tiene los códigos Sí Su hermano transfiere sus recuerdos A bases de datos externas Ellas se los han robado antes No se arriesgarían A perder estos códigos Alex, ¿sabías esto? ¿Que el plan era ejecutarlos? Claro que sí Es de manual No es mi primera misión, V Esto es el pan de cada día El nuevo dato aparece con nosotros Vale, venga Voy a pillar aquí lo que haga falta Pero puedo No puedo pillar Perdona Ah, me ha A ver Ahí, ahí Descargar Venga, ya Descargamos códigos A ver No nos vamos a poner ahora Con la ética, ¿no? Profesional Listo Códigos transferidos Pero sí que es verdad Que no me lo esperaba Sin más Un poquito aquí Como a sangre fría Sube en el coche Otra vez Tengo que conducir Yo esta mierda Venga Si luego me lo quedo Va bien Si luego me dejáis Que me quede el vehículo Me mola ¿Está? Para eso era lo de la careta Que nos pusimos Claro La careta que nos pusieron En la clínica Por dentro Era ahora para ponerme Con los códigos La skin del elemento este El otro pelirrojo O sea, que ahora yo soy el otro Vale Lo pillo Ahora somos Ahora somos Aimerick Ahora somos Aimerick Probando, probando Castle Joder, mi voz Hostia puta ¿Cómo? ¿Soy yo? La leche Y han flipado Bastante Pruébalo Venga Preséntate Esta vez Que es la voz Ah Hará algo más que cambiar La cara y la voz Seguramente Cambie la composición Biológica Y por eso Afecta el comportamiento No somos más que química En el cerebro Así es Produce un cóctel Hormonal nuevo De acuerdo A ver Aimerick Castle ¿Eso es todo? Así soy yo Bueno Ha sonado como él Al menos Yo creo que da el pego Al principio Te puede parecer raro De cojones Pero te acostumbras Venga En cuanto espabiles Nos vamos Aunsen nos espera Bueno Espero que esto no duela Alex acabo de caer Que no Esta es nuestra última MAUP juntos No me he olvidado Del trato Myers lo ha aprobado Misión diplomática Sin fecha límite Considéralo Una jubilación Anticipada Gracias Reed Vale Vamos al tema Al estadio Nos vemos allí Venga Se supone Que la idea Era Vale Que hace una chica A un turno En un sitio como este Completada Y pasamos a misión Pirómanos Hay que conducir Hasta el estadio Recordemos Que lo que había que hacer Era El objetivo principal Era robar Un dispositivo Que era una especie De inteligencia artificial O algo así Que una vez De que lo robásemos Lo teníamos que llevar A otro sitio A activarlo Para curarnos El relic Para imitar Alguien A la perfección Pregúntate Estas tres cosas ¿A qué le tiene miedo? ¿Qué quiere? Ahora va mejor el coche ¿Cuál es su secreto Más oscuro? Eh... Vale ¿Me tengo que quedar Con eso que me ha dicho? ¿Lo tienes? No respondas Simplemente Ténlo en cuenta Y sé él Eh... No Repíteme Repítemelo Que no... Pues yo que sé Eso es justo lo que habían dicho Cuando me estaban hablando Los hermanos A ver Hacerte un poquito Por potra También te lo digo Pero bueno Eh... Vale Habrá que entrar Con el vehículo O a pata Con el vehículo Con el vehículo ¿No? Eh... Vale Bien Bueno y con ese dispositivo De inteligencia artificial Y tal También Se tenía que curar Songbird O sea Como que nos vale Para los dos Vale Vale Hay que seguir Hay que seguir Podrías tenerlo Una semana Si quieres probarlo Pedirías un cirrón Sinte Para darle Nomás una lamina Yo Yo no lo he Hay que ir aquí Con el vehículo Aquí habrá que contestar Alguna pregunta Algunas Ah pues no Aparca el coche Vale Aquí aparcamos Esto es otro parking De otro nivel de seguridad ¿No? Bien Vamos Aparca Sí, sí Cuidado 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 Con la aparcar Cuidado A mí Recuerda Él quiere algo de nosotros No al revés Hemos venido a venderle Los códigos de acceso Del servidor central De Saino Sur Síñete a los hechos Sabes quién eres Y quién no eres Vale Expediente Pulsa V Ahora mostrar información importante Sobre el Netrunner Al que estás suplantando Onset nos espera Vale Transfiere sus recuerdos A discos de almacenamiento externos Vale Esto por si acaso Me voy a hacer una capturita De este punto Porque A ver si luego va a hacer falta Vamos a leerlo por si acaso Vale Transfiere sus recuerdos A discos de almacenamiento externos Le robaron los recuerdos De 2073 a 2075 Empleado de Petrochem Entre 2072 Hay que acordarse De esas fechas loco Bueno Trata su cuerpo Como a un templo Evita el abuso De sustancias Coleccionista de coches Esto empieza ya Joder Clásicos Y alergia grave A las fresas Vale Atenta a todo Horror Usa el ingenio Entiendo que la otra La Alex Se habrá mirado Lo suyo Ah Lo puedo mirar En cualquier momento ¿No? Entiendo A ver Sí Vale Vale Creo que lo puedo mirar En cualquier momento Bueno Sin más Así sabemos un poquito Por donde van los tiros Vamos a tener que reforzar Todas las posesiones Hansen está de los nervios Sí Y Murphy está igual Es contagioso Tengo ganas de probar Los Los mantis Magnifique Porque tenemos que ver Al coronel Hansen Ahora mismo Un momento Autorización Bien Ya estáis aquí No nos habían presentado Soy Murphy ¿Ya ha llegado el coronel? Sí Os está esperando Fantástico Por aquí Pues venga Ascensor Y Le tengo que dar yo Al botoncito O le das Vale Automático Buenos brazos Tiene este Instalados ¿Eh? ¿Tú? Aquí en el futuro No hace falta proteína Esto Murphy ¿Me resultas familiar? Sí Yo creo que te conozco Estoy seguro De que no Mais oui ¿Te gusta visitar Los burdeles de Paris? ¿N'est pas? ¿Qué? Te estoy tomando el pelo Murphy Es un placer A ver yo Esas frasecitas ¿Qué queréis que os diga? Me las Me las intentaría evitar Nos van a estar vigilando Todo el rato Va a intentar no llamar la atención Que la FIA Planea hacer algo hoy ¿En serio? La situación está controlada Ha ordenado cachear A todo el mundo Sin excepción No hay problema ¿No? Vale Nuestra gente ocupa Todo el estadio Y hay apoyo de vigilancia Con los escaneos De los drones Vais a tener que dejar Las armas aquí Pues venga Ahora tenemos que escanear Vuestras identidades Por muy bien Que nos vemos todos Al final Aquí nos tomamos en serio Los negocios Como comprenderéis Ha colado Ya han escaneado Las identidades Por lo tanto Ese tema Ha ido bien ¿Vale? Este es el corazón De nuestro pequeño imperio Otro de estos Tú Otro robotaco De estos Dime ¿A qué os dedicáis Aquí exactamente? Al comercio de armas Sobre todo Para iniciar guerras Acabarlas Planear un golpe de estado Aquí no hacemos preguntas ¿Lo sacáis todo De Night City? No todo Tenemos influencia Por todo el mundo Japón Australia Los Balcanes Lagos Donde sea Estoy en posición Preparo la ruta De evacuación Tomaos vuestro tiempo Necesitaré Diez minutos más No queda mucho No he podido empezar Antes Por temor a que me descubrieran Emmerich No pretendo ser Plasta Pero No te salgas Del personaje Suerte Emmerich somos Emmerich soy yo Sigamos adelante No es muy hablado Sí Emmerich soy yo Vale Ya lo veo Ya A veces Hasta a mí Me daré pelus A ti no ¿Verdad? Sí Acabo de conocerlo Vaya Vaya Qué diplomático Vale Y aquí digo yo Que estará Hansen Sí 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 Está Ya está Hansen Ahí esperándonos Bueno A ver si a este No le llama nada La atención Y se lía a gorda Qué pasa Un placer Veros a los dos Igualmente Pero Sunbird Desactivará El dispositivo En un momento Y dónde está Sunbird Mientras Podemos hablar Sí, sí Pues paso venido Pero a ver Perdón Vale Nos sentamos un poquito Nos relajamos Tomamos algo ¿O qué? ¿Y aquí? Sí Siéntate Bien Su hombre Habló de problemas De que los nuevos Estados Unidos Tenían interés En esta reunión Hombre Tanto como problemas Mucha gente Quiere meter las narices En mis asuntos Yo lo sé Y por ello Soy cuidadoso Yo en su lugar Diría exactamente Lo mismo ¿Crees que miento? Es algo irrelevante El valor de mi palabra Mi honor ¿Te resultan irrelevantes? Usted es un criminal Como nosotros Y estos son negocios No una cena con Los abuelos Qué bien nos vamos a llevar Cambiando de tema ¿Habéis disfrutado Vuestra estancia En el Black Sapphire? Me dicen los míos Que el bote Era de los gordos Espero que hayáis salido Más ricos Y contentos Ganamos Ellos ganaron Empezamos perdiendo Pero al final Salimos ganando Y entonces Apareció El descerebrado ese Que lo perdió todo Ah bueno Ganamos Ganaron ahí Me acuerdo de él Se lo tenía merecido El Black Sapphire Es mi tesoro He trabajado mucho Para convertirlo En el destino De la realeza De Night City Lo que tiene montado En el estadio Es impresionante Tal vez Incluso más Que el espectáculo Del Zafir Una cosa va ligada A la otra Para ganar miles De millones Con las armas Primero hay que Embolsarse a los poderosos Que tienen esos millones El estadio Es una pieza esencial De mi labor En Night City Oye Hace tiempo Que no veníais A Night City ¿No? Por lo menos Desde lo de Sainosur Es cierto Pero casi volamos aquí No hace mucho Emric tenía otros negocios En Night City Mi hermano Está obsesionado Con los coches Los colecciona Yo le digo Que pica demasiado De resabido Interesante De coches clásicos ¿Qué extraña joyita Os habría llevado A cruzar el charco? Hay que decirle Un Quadra Tur Joder Pues yo de modelos No es que hayan De muy bien Clásicos ¿Te has muerto? Iba a comprar Un Quadra Turbo R Del 55 Creo que ha cerrado Veo que controlas De clásicos ¿Sabes? He preguntado Si aquí te conocía Alguien Y mencionaron Un coche Solo que no era Un Quadra Qué liada Pues su hombre Miente Quizá haya sido Sin querer O quizá no Pues no es De los que se equivocan Así como así Tengo vodka Por favor Servíos Pero con eso Igual está Igual lo ha dicho Para ponernos a prueba Seguro que vosotros No le ponéis El placer a los negocios Pero insisto Un brindis simbólico Este no tiene que beber No es muy típico de aquí Pero es una costumbre Que mis amigos De Siberia Me inculcaron No Este no tiene que beber No tomar una copa Muchos amigos Tiene usted Parece que tiene Muchos amigos He visitado Muchos lugares Con su buena Ración de anécdotas Siberia No fue más que Una parada técnica De muchas Eres un hombre De mundo Es más fácil Contar los lugares En los que no he estado Sé dónde encontrar Lo que nadie más tiene Y a quién llamar Para conseguirlo Hay dos formas De tejer una red Profesional sólida Una es viajando Y la otra Cumpliendo condena Por cierto Casi se me olvida Recuerdos de mis amigos De la Santé Los del bloque C Creo que sus amigos Me confunden con otra ¿Estás segura? Pasaste dos años En aquella prisión Con un nombre falso Así es En el Alavipa Pero las cucarachas Del bloque C No saben a quién Meten ahí Mis disculpas entonces Habrá sido un error Se sabe bien su papel Coronel Me deja ver su cuchillo Aquí podía no haber Dicho nada Por favor Es un cuchillo De caza tradicional Yakuto Yo pasé un tiempo En las Filipinas Desde entonces Sé apreciar Una buena hoja Fascinante Una pieza única Por cierto Emerick He estado investigando Porque soy así De dirigente Y me han contado Que trabajaste Para Petrochem Hace tres años Las corporaciones Rara vez Dejan marchar A alguien de tu calibre ¿Cómo lograste Rescindir el contrato? Un empleado De Petrochem Entre tal y cual En el mundo corporativo Todo cambio Se produce con dinero Lo vi factible Qué conveniente Una respuesta genérica Anodina Y no del todo cierta Viendo las fechas Que eran Me asombra Que recuerdes Algo al respecto Hostia puta Porque justo Esos años Es cuando nos robaron Los recuerdos La colaboración No se basaba En la confianza Qué equivocado estaba Claro durante Sí En la confianza Coinciden los periodos Creías que podías Engañarme Tantemente Correr What the fuck Un error de cálculo Que lamentarás Qué dices Qué dices Chaval Hostia puta Vale O sea Que llegar a ese punto De la historia Y claro Y hay que hacer Como que no me acuerdo De esa movida A ver aquí Aquí lo del coche Gente Voy a cambiar Voy a decirle Lo del No sé qué decirle Va a decirle un Porsche No sé si conocerá Grayson A ver qué pasa Quería venderme un Porsche clásico Que antaño perteneció A un rockero famoso Del país Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo conoce A Grayson Y al rockero Sí Algo oí hablar De esa transacción Pues no se cerró Grayson es imbécil Vale pues Se retiró En el último momento Era 9-11 Vale el Porsche Entonces No nos tenemos que acordar Hay que decirle Que no me acuerdo Coronel Por muy surrealista Que parezca No lo recuerdo Porque le robaron No lo recuerdo Ademasen mis recuerdos En bancos De datos externos Y los de aquella época Los robaron Perdone Me gustaría darle Una respuesta Pero no la tengo Descuida No pasa nada Bueno Seguimos Somi Podemos empezar El servidor está listo Pero acordamos Que solo uno de vosotros Nos daba los códigos El otro se queda conmigo Oh Pues yo me pido Que dame A trabajar Se ha dicho El de los códigos Sígueme Soy yo Esta Esta no sabe Que somos Esta sabe o no sabe Songbird sabe o no sabe Porque Lo dicho El pago Llegará hoy A vuestra cuenta He ejecutado Algunos diagnósticos Mientras esperabas El servidor está preparado Y enlazado A nuestros sistemas Listo para empezar Y un denig Como que esta Songbird Tampoco Iba a detectarnos Este lab Para este momento Tan especial Decenas de millones De edis Solo para vuestra visita Así es Card Vale Y ese sería el dispositivo Pensaba que era una pieza pequeña Cuando aseguramos Cuando aseguramos La matriz neuronal Hackearé la red local Anularé sus sistemas De defensa Y volveré El estadio Nos escabulliremos En el tumulto Vale Pues sí que lo Sí que lo sabe ¿Cuántos morirán? Es para que podamos Sobrevivir Vale voy a hablar un poco Lo que Songbird No sabía Era Un dispositivo Que nos pusimos Vale Junto con Entendid Junto con lo de la careta Cuando nos pusimos Lo de la careta Para suplantar La identidad Del pelirrojo Que va a hacer algo así Como que Dejarle inconsciente Entendí yo Que eso era un poquito Las órdenes de Reed Vale Que chocaban un poquito Con lo que nos estaba proponiendo Song He logrado simular El entorno nativo Del servidor El búnker Estará listo enseguida Para los códigos de acceso Escucha Uber Esto se va a liar En dos minutos Cuando Hansen La parte Nos largamos Bloquearé el acceso A esta sala Alex y Reed Evacuarán con menos riesgo Por la ruta Aquí está En toda su gloria No te preocupes Por nosotros He visto los planos Del estadio Y sé por dónde escapar Bien ¿Empezamos? Sí, sí, sí Empezamos No sé muy bien Lo que hay que hacer Pero empezamos A ver Song Me salía como para Ah, vale Que tengo que meterle aquí yo Para conectarte Songward vía Relic A por totas A mí me da que Vamos a tener que elegir algo Gente De si ponernos más Del lado ¿Es Song? Una milésima del decimal Tendrá que valer Pues Arribamos Activando el servidor Hansen sospecha algo Pero aún no ha caído En la cuenta Pronto no importará Lo veo Está reaccionando Rompehielo Armando Listo para la interacción A ti, hombre Un poco Más Vale Te toca Listo para los códigos de acceso Claro Claro Aquí está el tema Traicionar a Reed O traicionar a Songbird ¿Qué dices, chaval? Pues le voy a A ver Me pesa mucho, gente Pero le voy a traicionar a Songbird Porque Entendí que Reed En todo momento Había sido 100% Sincero con nosotros Aunque sí que es verdad Que a Song También le secuestraron Y realmente estaba Coaccionada Pero Hay que decir algo ¿Vale? Hay que decir algo Esta decisión no gusta Ninguna de las dos A por todas Molaría ver las dos Las dos sufrieras ¿Qué es neurona? Kat Tenemos un problema No Puedo encargarme de él ¿De verdad pensabas Que funcionaría? Nos ha cazao No Somi No ¿Sabes dónde te metes? Lo sé muy bien, V Hago lo necesario Para sobrevivir ¡Hostia puta, chaval! ¡Muere! ¿What? ¡Qué forma de liarse! ¿Cómo? ¿Qué? Funciona, V El rompehielos Se abre paso ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? No se ha detectado Pero aún y todo Es para salvar a Somi Le están El muro negro Devora tu mente No 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 has entendido nada Sois todos Unes vivas ¿Qué? ¿Pero qué cojones? ¿Qué coño está pasando? No 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 la ha matado ella La ha matado el otro Todo esto Es Culpa tuya Es como que el otro Le ha cogido control Entonces lo del rompehielos No ha funcionado ¡Qué forma de liarse, gente! ¿Qué cojones? Literal Es como si Hubiera caído Por el hueco Del ascensor ¿Qué coño? ¿Ha sido eso? Cibersicosis Se ha convertido En la escarlata Chaval La acabamos de probar Por un segundo La de Los Vengadores Alguien ha subido Las revoluciones Hasta abrir Un agujero Espacio temporal Si has vuelto Has ido de chorra ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mi cabeza Escapa V V, háblame Somi Se resistió Cruzó el muro negro Bueno, probamos aquí Los brazos estos ¿Vale? ¿Qué dices? Perdió el control Alex ha muerto A ver What the fuck Cómo mola la carga esta, chaval Es pedazo Chaval Ya, las barras Que rotísimo está No, esto Gente Cargo y salto Esto se está llen Esto se está yendo El puto carajo Sí, sí Te has dado cuenta Tú también, eh Te has dado cuenta Vale Venga, va Vigamos esto Metemos Vale, peña por ahí Gua, tío Me habría gustado Ver la otra opción También, eh Y es que me funden Vale, tira esto Tira esto No quiero Vamos Con las garras Otra vez No olvides tu equipo Mi equipo Recupera tu equipo Nos vemos en el otro lado Chaval Pero que locura es esta Mi equipo, dame ¿Este es mi equipo? No Aquí ¿Dónde? ¿Alguno de estos tiene que tener mi equipo? Vale, esto está Todo el equipo Perfecto Vale, vale, vale No voy ni a lootear Creo yo, ¿no? ¿O qué? Este grado aquí Bueno, quedan un par de ellos Espérate ¿Dónde está el otro tío? Aquí Pero es que Les arrancó la cabeza Bueno, venga Ya que me he puesto Ya que me he puesto aquí Es que con la musicota Chaval Te motivas Y te piras Pero a ver Hay que lootear No, tío No quiero esta mierda No quiero Suelta esto Suelta 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 Vale Que roto está Lo de las garras De mantis Chaval Y no me las puedo quitar ahora Ah, que no tengo las armas equipadas Vale, vale Voy a equiparme aquí Las chingonas Que por cierto Me dijiste que se podía mejorar Lo que pasa que igual Por el punto de la aventura En el que estamos nosotros Las tengo ya a tope Una de ellas Le he puesto Pues una mira y tal Que tenía por ahí algo Vale Las chingonas estas de Jackie No las puedo subir de nivel Porque están ya en nivel 5 No sé si se pueden subir más Bueno, me pongo las dos chingonas Y luego me pongo aquí Este Fuseles de salto de nivel 5 Vale Y con ese Y con ese En principio Desde aquí No aburras No aburras Ya estás Ah no Queda otro todavía Sí, queda otro Ah no Es el mismo ahí Vale, vale Vale Venga Nos vamos Pillamos todo por aquí Todo por allá Y por aquí Vale Vale Volvemos aquí a las garras de Mantis Por probarlas un poco Como el tema de lo de los extras Es de Del DLC Pues por mirar un poquito Voy a mirar lo de salir de combate Esa perk que hemos pillado nueva Vale Ahora Le metemos a eso En principio Ah, no funciona ahora Claro Claro, meto cuerpo a cuerpo Me revientan también Cuidado Hay muchos Hay muchos Toma, toma Traga tú Toma Venga Que no puedo meter granadas Gente Me jode Porque suelo ir con granadas Yo normalmente Casi me matan Chaval Casi me revientan Gua, que salto Pero que locurón Pero que puta Pero que puta Ida de olla Tabal Pero espera un poco Espera un poco A ver quién corta a quién Me jode mucho lo de las granadas Tío No poder utilizar las granadas Igual Espérate Igual es porque me las tengo que equipar Por aquí Total La careta ya no vale Para nada ¿No o qué? Ya su función Ya la hemos hecho Y venga Granadas Que es lo que me mata Que me revientan Venga Corta menos Ahí tienes Madre mía Que reventadas Que gente Mete fino Fino Aquí Guapo Tú Esta parte me está encantando Las garras de mantis Cuidado Me ha molado Hasta ahí Ahí llegó Hasta ahí arriba WTF Que salto Si que llego Si A ver Son muchos Esto es un poco de locos Esto es un poquito de locos ¿Eh? La cosa está jodida Está 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 Te has dado cuenta Sí Tú también Te está espabilando Estáis espabilando A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está el de arriba? Arriba hay un tío ¿Dónde? Ahí Toma Toma Pilla esa Pilla esa A ver A ver A ver No aburras No aburras No aburras A ver si puedo saltar Con las mantis Hasta arriba Como antes Si 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 puedo Si Si puedo Si Venga Caer la boca Caer la puta boca Oye la musicota Gente Brutal Brutal Atrás me deja un botón de luz Soy consciente ¿Vale? ¿Qué has hecho? Pero bueno Tampoco ya voy a ir para atrás Venga va A ver Por aquí me marcaba algo Sí Vale 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 Escapa del mercado Venga va Aquí es posible que también hubiese Joder Es este Es este Hansen Vale 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 Cuidado 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 Que está aquí Que está aquí Que está aquí Hansen Creo que aquí hay que ir un poquito Primero guardando las distancias Cuidado Ya me cobraré tu deuda en sangre Vamos a quitarnos primero a A los ads Digamos Guau Pero se hace teleport ¿De verdad crees que podrás conmigo? ¿Alguien se ha acercado tanto? Solo los muertos aspiran a acercarse Voy a intentar hacer un try Un try Un try Un try Acercándome A ver que pasa No ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo Escapa Se escapa Se escapa Venga con las pistolas de Jackie Me las he visto con luchadores más fuertes Venga, 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 venga ¿Listo para acompañar a tu amiga? En cuanto separaste y sabías que acabaría en una bolsa No corras, no corras Cobarde ¿Dónde vas? Las personas no son peones para mí Pagarás por lo que hiciste No sé por qué ahora no saltaba Venga, cómete esa Cómete unas aquí Que guapo, tío Me va a reventar Me va a reventar Me ha pillado Esto es cinemática Ojo, ojo Ojo No puedo hacer nada No, 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 no No, no, no Corre, 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 corre Calla, tonto ¿Qué dices? Toma ahí Comete esa Ojo, ojo Ojo, ahora qué corre soy yo ¿Dónde está? Ahí Creo que lo di cuerpo a cuerpo con este Que actualmente no ha sido muy buena idea Puta madre Solo quedamos nosotros Yo que sé Píllate monito Por si acaso Que no sé ni lo que me queda Pillamos Vale Me sigues, ¿no? Vale Otra cinemática Cuidado Aquí no me puedo ni curar Ni hostias, ¿eh? O sea No me puedo No puedo hacer nada Cuando me entra cinemática Como tengas poca vida Estás jodido Vale, vale, vale Vamos a mariconear un rato Dando vueltas Para esperar a que se me recargue todo ¿Vale? Venga Es que es muy difícil darle Es muy difícil darle Estoy jodido Estoy jodido Le estoy dando a la X De spam Pero no hace nada Me he curado las tres a la vez Vale Tranquilo No te calientes Me he echado las tres curas a la vez, gente Vale A ver Tonto Calla, cojones Hay que escapar A ver Corre por aquí Vamos a subir aquí A ver ¿Dónde estás? Voy a ir por aquí A ver A ver por dónde viene Aquí Voy a ir por aquí Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo que yo también sé correr Se hacen las 13-14 Si hace falta No te preocupes No te preocupes ¿Vale? Yo también sé buscarte un poquito aquí la vuelta Venga, sube, tranquilo ¿Por dónde subes? ¿Vas a subir por aquí? Sí Venga, vale Suficiente Suficiente que no quiero que vengas Venga Subimos otra vez Hay que hacer un poquito aquí la 13-14 Gente, fuera broma ya La cosa se pone caliente Venga, sube Otra vez Luchadores más fuertes que tú ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices si te estoy comiendo la vida? Poco a poco Poco, pero algo va cayendo Bueno, venga, va Otra de esta Cuidado que viene Venga, 30% Hostia, qué guapo el combate este, gente ¿Pero qué dices, tío? Ah, que me va a matar Venga Hostia puta Eh, de momento el combate Con cuidado, eh Duro, eh Duro Duro Evidentemente que en combate no puedo guardar, claro Es un poquito Es un poquito de De cajón Vale, vale, vale Bien Sporne por aquí, ¿no? Sí Brutal, brutal Brutal combate Brutal combate Venga, 22% Vale, me pillo De vez en cuando te pilla Te baja la vida Prácticamente A tope Cuando te pilla hay que estar bien de vida Hay que estar bien de vida Como te pilla jodido Estoy seguro, seguro De que te mata, eh Vale Hay que estar en 500 No hay que estar por debajo de 500 Solo quedamos nosotros Me ha atascado No sé con qué cojones Me ha atascado Perdona 106 de munición Me lo he fundido todo Venga Pero sé que lo tengo que rematar o algo Evidentemente que lo vamos a rematar Doctor Town Los cojones Gracias, V Esa va por Alex Buenísimo el combate, gente No tenía ni puta idea de nada Desenlace Y esto Porque hemos dado la opción De ponernos en contra de Songbird Y claro Hemos acabado con Hansen Pero Songbird Que se ha transformado ahí No sé Ha hecho una mega transformación Se ha pirado Así que la cosa continuará ¿Vale? Bien, águila calva Perro salvaje Son todas las armas de este ¿No? Pincho de datos de seguridad del estadio Objeto recibido Vamos a mirar las armas Que nos ha dado este Una es esta ¿Vale? El águila calva Emblemática O sea, es la pistola de Hansen Me la voy a equipar por aquí Y donde teníamos ¿What? Porque se me ha puesto el cuchillo Loco Y luego también nos ha dado El perro salvaje Que es una ametralladora ligera Venga, va Pues la utilizaremos Hoy de momento lo dejamos aquí, gente Y en el próximo capítulo Continuamos justo Desde este punto Combate Brutal ¿Vale? Me ha gustado Este combate He estado a punto de morir Varias veces Hay que decirlo Y hay que admitirlo Y eso que vamos muy chetos Gente ¿Vale? Así que nada Si os ha molado el capítulo Darle un buenísimo like Compartirlo con vuestros colegas Y un abrazo gigante Y de todo corazón Para todos Y cada uno de vosotros Que estéis ahí Apoyando el vídeo Nos vemos en el siguiente Chao Chao